Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a este certamen Los Lleven Stanley y participar en este Movimiento Diversitas 2018 que tiene su segunda actuación, su segundo gran evento en esta localidad tan importante como Los Lleven. Es una gran localidad para nosotros. El Movimiento Diversitas nace bajo la premisa de la diversidad como valor fundamental. Nuestro principal objetivo es fomentar y promover el acceso al marco de derechos de los colectivos más vulnerables. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una manera muy interesante. Es a través de la art y la cultura como herramienta de dinamización y sensibilización social. Intentamos utilizar los talentos de las personas, los talentos de este gran grupo de jóvenes que vienen a actuarnos, que vienen a participar, a actuar para vosotros como canal de comunicación eficiente para trasladaros a todos vosotros una realidad, una información real y positiva sobre los colectivos más vulnerables. Por ello, agradecer la responsabilidad social de este grupo de jóvenes eurípides que vienen con un gran musical. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Covisa por fomentar y promover sus talentos, que es muy importante, promover las capacidades de las personas. Muchas gracias a los concejales de Covisa también que participan dentro de este gran musical. Y muchas gracias también al Ayuntamiento de Los Llevenes por abrir todos estos espacios y promover las capacidades de nuestros propios chicos. Y sobre todo, muchísimas gracias a estos jóvenes con especificidad de reubro de exclusión social que participan en todas las acciones. Un fuerte aplauso a Ángel Fernández Máscaro Pérez. ¡Aplausos! 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 Ahora va a parar un fuerte aplauso al grupo Euro Pides con la interpretación del budigal Chris. Gracias.